Según diversos estudios, los seres humanos pasamos más de 87.600 horas de nuestra vida trabajando. Ojo, que puestas una al ladito de la otra suman más o menos... 10 años. Arrea. Normal que cada vez más gente tenga la misma palabra en la boca. Conciliación, 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 conciliación. La verdad es que en Quintón nos parece la mar de bien, porque le hemos cogido gustito a eso de conciliar. Tanto que hoy en día ya tenemos implantadas en la empresa más de 90 medidas dedicadas a ello. Sí, puede parecer una animalada. Pero oye, es que resulta que en Quintón nos encantan los animales. Perros, gatos, perros disfrazados de gatos, iguanas, gremlins, ornitorrincos... ¡Nos da igual! De hecho, acabamos de implantar una medida para que nuestra plantilla pueda pasar más tiempo con sus mascotas. Pero no todas nuestras iniciativas tienen que ver con el mundo animal. Algunas están más centradas en el mundo vegetal. Por ejemplo, aunque nuestros productos contienen agua de mar, nuestras oficinas contienen un tanto por ciento altísimo de fruta. Y de verdura. Y de frutos secos. Todo gratis. Normal. Mantener sano a nuestro equipo no tiene precio. Por eso también disfrutan de un entrenador gratuito, un nutricionista, un fisioterapeuta e incluso una sala de ergonomía. Para que luego nos pregunten cuál es nuestra postura en torno a lo de la conciliación. Pues qué postura va a ser ergonómica. ¿Y qué me dices del teletrabajo? Pero ¿qué hay de malo en trabajar desde donde tú quieras? Habrá que sacarle partido a la fibra óptica y los smartphones. Así que con eso también procuramos ser más flexibles que Jackie Chan y Spiderman juntos. Bueno, con eso y con otras cosas. ¿Que tienes una urgencia familiar? Vete. ¿Que tienes una celebración familiar? Vete. ¿Que tienes que ir a una tutoría? Vete. ¿Que invade tu barrio una raza de crustáceos hiperinteligentes? Vete. Sí, se podría decir que ya somos todos unos veteranos en esto de conciliar. Tanto que la mayoría de nuestras medidas no caben en este vídeo. De hecho, solo caben 12 más. Bueno, 11, porque una de ellas es mentira. ¿Eres capaz de encontrarla en 5 segundos? Vale, vale. Hemos hecho un poquito de trampa. Por suerte para nuestro equipo todas son verdad. Es lo justo, ¿no? El mar cuida de nosotros y nosotros, de nuestros compañeros. En realidad, todos deberíamos hacerlo. Lograr que eso de tener más de 90 medidas de conciliación deje de ser una excepción para convertirse en una regla. Mientras tanto, en Quintón seguiremos sintiéndonos pioneros en eso tan complicado de ser feliz en el trabajo y en la vida. Y claro, sumando a nuestra lista tantas medidas como nos quepan. Vamos a por las tres cifras. Laboratorios Quintón. Deja que el mar te cuide.